¡Hola! En el video de hoy os voy a hacer un arreglate conmigo, pero es un arreglate conmigo un poco más centrado en los cuidados de la piel. Para este video voy a utilizar los productos que me regalaron durante el viaje del Cosmetic Trip 5. Y para las que no lo conocéis, el Cosmetic Trip es un evento que lo suele realizar a la ancha del blog Cosmetic. Lo voy a dejar todo aquí en la descripción del video para que podáis visitarla. Y lo suele realizar, esa es la quinta edición en la que he participado, es la primera vez que participo. Así que desde aquí ya quería darles las gracias por haberme invitado y por haber contado conmigo junto a otras bloggers que también lo voy a dejar aquí en la descripción del video para que podáis ver. Y podéis seguir un poco todo lo que hemos hecho con el hashtag de Cosmetic Trip 5. Si lo buscáis en Instagram ya lo vais a encontrar, vais a ver mis fotos y las de las demás. Así que durante estos días que estuvimos aquí, estuvimos en Madrid, estuvimos por varios sitios y conocí sitios que no conocía, restaurantes y cosas así, yo creía que no va a haber mucha novedad, pero realmente siendo de Madrid pude conocer novedades. Y también marcas que tampoco tenía mucho contacto. Así que en el video de hoy voy a hacer un arreglate conmigo utilizando algunos de los productos que nos regalaron durante esa experiencia del Cosmetic Trip. Y vais a ver un poco más lo que es el cuidado de la piel, porque quiero centrarme mucho en cómo me cuido la piel y todos los pasos de la piel y el maquillaje. Así que es eso, espero que os guste, espero que lo disfrutéis viendo y ya os dejo con el video. ¡Uh! ¡Buenos días! Mira que cara de quien se acaba de despertar. Vamos a empezar con lo primero. Lo primero es limpiar la piel bien, así que voy a utilizar este gel de María Galán, que además sirve también como desmaquillante. Lo voy a utilizar ahí para que lo veáis, pero normalmente eso lo hago en el baño. Y está muy rico porque hace espumita y huele muy bien y deja la piel súper súper limpita, como veis, sabéis que a mí me encanta tener la piel limpita. Después me paso al tónico, que también es de María Galán, y lo que deja es una piel con un aspecto más sedoso, deja la piel súper suavecita y además la prepara para los productos que voy a utilizar a continuación. Podría utilizar solo un hidratante, pero en este caso voy a optar por una mascarilla porque mi piel está un poco deshidratada de las vacaciones, los excesos y demás. Así que me voy a aplicar la mascarilla por todo el rostro, como veis, con mucho cuidadito. Y lo bueno de esta mascarilla es que no solo es hidratante, sino que también es tonificante, va a dejar la piel con un aspecto mucho más bonito. Me paso también a una mascarilla para la zona del contorno de ojos, pues es la primera mascarilla que tengo para ese fin. Así que la voy a aplicar, como veis, aplico un poquito y hago ese movimiento de drenar y peinar. Veis ahí que paso por encima de la ceja y también por la ojera, ese movimiento que vamos drenando esa zona y también peinando la ceja a la vez. Y no podemos olvidar de hidratarnos los labios porque yo siempre los tengo muy secos y ya lo sabéis, así que utilizo el bálsamo de Elizabeth Arden en formato labial. Y ahora voy a esperar a que se seque un poquito todo. Una piel normal no se chuparía la mascarilla como la mía, pero veis que la mía se ha absorbido por completo y lo único que voy a hacer es quitar un poco el exceso y ya va a ser mi hidratante. Ya la voy a dejar ahí para que me siga hidratando la piel. Y ahora sí me voy a pasar a lo más importante de la vida, que es la protección solar. Esta es la Prevage de Elizabeth Arden y además de proteger contra el sol, los filtros UVA y UVB, protege también contra la polución y todos los efectos externos de vivir en una gran ciudad. Así que es genial. Y me paso también a cerrar un poquito los poritos. Voy a utilizar el Global Perfect de Sisley y lo aplico también por la zona de la nariz, un poco por las mejillas, donde tenga los poritos más abiertos. Y lo que me sobra me aplico también un poquito por la frente para dejarla más lisita. Y me encantaría quedarme con la piel así, sin nada, desnuda, súper hidratada y protegida y demás, pero me voy a maquillar y voy a utilizar esta base de maquillaje que es increíble. Es la Custom Color Foundation de Elizabeth Arden también y es una base de maquillaje que está hecha a medida para mí. Está hecha el tono perfecto, lo he utilizado en una máquina para encontrar el tono perfecto, la cobertura media que elegí yo, la cobertura, y además el acabado, el acabado natural, un acabado más hidratante, no tan mate, que sabéis que me encanta. Y veis que a medida que lo voy difuminando es una segunda piel, es realmente mi tono de piel, un tono que queda perfecto y como veis ahí queda súper natural. Y que me perdone mi familia de pandas, pero corregir las ojeras es necesario, así que me aplico el corretor solo por esta zona, como veis, buscando ya un poco de luminosidad y lo difumino mezclándolo todo con la base, integrándolo bien y como veis ni siquiera me hace falta aplicar por la zona de las imperfecciones porque ya con la base lo tapé perfecto todo. Y también me aplico un poquito de polvo solo para fijar el corretor y que no se hagan pliegues. Y como no estoy obligada a aguantar esta cara de luna llena que me ha tocado, lo voy a contornar un poco, voy a darle un poco más de dimensión al rostro, aplicando un poquito de contorno, un poquito de polvo bronceadores, no olvidando también la nariz porque quiero que se vea como visualmente más finita y tampoco olvidando la zona de la frente que también es súper importante por eso, para darle esa dimensión al rostro y esa forma más bonita, que ya sabéis que me encanta, está súper de moda, se ha puesto de moda y ya está. El contouring es necesario y real. Me aplico también el colorete y voy a utilizar esta paletita de Bobbi Brown que ya os la enseñaré un poquito más adelante, pero es un colorete que deja ese aspecto como de sanita, de nací así, estoy sana y me alimento súper bien y mi piel es maravillosa, así que mirad, mirad, es que es increíble, queda súper bonito. Y algo que adoro en mi vida real, oficial, es iluminarme la piel, así que tengo este nuevo iluminador de Bobbi Brown que es precioso, es la cosa más bonita que ha tocado mi tocador por ahora y voy a eliminar mi rostro entero prácticamente, no, mentira. Un poquito los pómulos, el hueso de la nariz y también el hueso de la ceja, como veis. Y ahora sí me voy a pasar a los ojos, voy a utilizar este headliner de Bobbi Brown que veis que no es totalmente negro, tiene unos destellos y es como más graffiti. Lo voy a aplicar por la raíz de las pestañas superiores, extiendo un poquito hacia el párpado móvil y tiro un poquito también de rabillo, como veis, solo para que tenga ese efecto más rasgado. Esa es la paleta de Bobbi Brown, es la colección City's Collection y es de Nueva York. Así que voy a utilizar la sombra en un tono más champán, como veis, al principio del párpado, sin subirme mucho a la sombra negra, realmente no quiero que la tape, sino que tenga ese efecto más ahumado. Pero lo que sí voy a hacer es extenderla bien hasta el hueso de la ceja, hasta que esté ahí todo bien integrado, como veis. Y me voy a aplicar la sombra marrón en un tono medio, el marrón medio de la paleta, en la raíz de las pestañas inferiores para dar ese efecto ahumado de día. Y finalizo con la sombra en un marrón más oscuro, por la raíz de las pestañas superiores. Veis que voy a remarcar un poquito ese rasgado del ojo, ese rabillo con la sombra. Y lo que quiero es que quede ese efecto más ahumado todo, más ahumado de diario, que es muy natural. Y finalizo con la máscara de pestañas, que esa máscara de pestañas no daba nada por ella, hasta que la probé. Increíble, tenéis que probarla. Mirad el efecto que da y la diferencia de una pestaña maquillada y la otra no. Y ya finalizo con los labios. Me voy a quitar el exceso del bálsamo que me sobraba. Para los labios podéis utilizar cualquier color, porque ese maquillaje realmente es muy comodín. Pero yo he elegido ese tono más coral, porque además me aporta mucha más luminosidad. Y listo. Y bueno, ya habéis visto cómo son los cuidados de la piel, todos los pasos que he seguido para conseguir una piel perfecta, iluminada y super hidratada. Y también un maquillaje que creo que es ideal para cualquiera de vosotros, para el día o para la noche. A mí me gusta mucho para el día, porque es ese ahumado más sencillo. Es un ahumado natural, un ahumado que tampoco hace falta utilizar muchos productos, sino que solo vamos integrando colores. Y queda así, queda esa cosita más natural, con los ojos bonitos. Pero no es ahí un super ahumado como lo que suelo hacer en el canal. La piel super iluminada, que sabéis que me gusta. Una piel natural, como os dije, una base que fue hecha para mí. Así que es el color perfecto de la piel. Y los labios en un colorcito así, que todavía es verano. Todavía podemos aprovechar esos colores así como más naranjitas, rosadas y corales. Así que nada, espero que os haya gustado de verdad. Pasaros por el blog de Arantxa, porque además, si sois blogger, si sois youtuber, siempre podéis tener esa oportunidad de participar en un cosmetic que Arantxa os invite, por ejemplo. Porque ella siempre está seleccionando diferentes bloggers, diferentes youtubers. Como os dije, es la primera vez que participo. Pero ya es la quinta edición, así que siempre podéis tener la oportunidad seguirla por allí. Antes de finalizar con el vídeo, os digo como siempre, que tenéis todas mis redes sociales pulgando por la pantalla. Y ahora sí, ya nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy fuerte a todos. ¡Chao!